Confernal Cuantioquia cuenta con un parque acuático y recreativo en Andes, municipio del suroeste antioqueño, el ecoparque regional Mario Aramburo, un espacio para la recreación, el deporte y el sano esparcimiento. Disfruta nuestro parque de amplias zonas verdes, zona de camping completamente equipada, carpa hasta para 7 personas, kioscos familiares, piscina interactiva con juegos para todos, cancha de fútbol, placa polideportiva, juegos infantiles, tres toboganes, torneos deportivos y eventos y celebraciones sociales. Confernal Cuantioquia te invita a disfrutar de días inolvidables en el parque Mario Aramburo para que disfrutes de una región con un clima y paisajes inolvidables.